Oigan, ¿cómo le gusta contar a nuestro amigo el camaleón? ¿Cómo le gusta contar al amigo camaleón? Separado y por uno y por uno. Perfecto. A nuestro amigo el camaleón le gusta contar de uno en uno cosas sueltas y separadas. Perfecto. A él le gusta contar de uno en uno cosas sueltas y separadas. Oigan, ¿qué pasa cuando nuestro amigo el camaleón tiene diez cosas? ¿A quién se las tiene que pasar? Se las pasa a mi amigo dinosaurio. Perfecto. ¿Y cómo le gusta contar a nuestro amigo el dinosaurio? En diez en diez. De diez en diez, él cuenta cosas juntas y agrupadas. Recuerde, nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar de diez en diez cosas juntas y agrupadas. Y él cuenta las decenas. León, ¿ya terminaste para quitar la pantalla? Entonces, ¿cómo le gusta contar a nuestro amigo el dinosaurio? ¿Dijimos? Pues déjate de estar mensajeando, Lili. Déjate de estar mensajeando. ¿Cómo le gusta contar a nuestro amigo el dinosaurio? De diez en diez, cosas juntas y agrupadas. Recuerden que él cuenta las decenas. Una decena son diez cosas juntas y agrupadas. Dos decenas son veinte cosas. Tres decenas, treinta cosas. Recuerden, nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar de diez en diez cosas juntas y agrupadas. Van a buscar esta página, miren, ahí la encuentran en sus copias. Déjense las muestro. Déjenles muestro la copia que van a buscar. Esta copia, esta hojita, búsquenla. Búsquenla ahí en sus copias. Búsquen esta hoja que está en la pantalla en sus copias. Búsquenla. Búsquenla. ¿Es esta, Miss? A ver. Ay, creo que es. Sí. A ver. Maestra, yo ya la encontré. ¿Ya? A ver. Yo ya la encontré. Miss, ¿es esta hoja? No, esa no es Alexandra. Sí, sí, Ana Sofía y sí, Brigitte. No es esa. No, Alexandra. Alexandra, esa no es. A ver, Ale. Deja que ponga la maestra en la hoja. ¿Una hoja? Es esa, mira. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cuál tiene? Dos y cinco. Dos, tres, cuatro, seis, no. Nueve, dos y uno. Tres, tres, cuatro, septiembre del dos mil veinte. ¿Ya no se encontraron esa hoja? Sí. Maestra, es esta. Sí. Sí. Sí, esa. A ver, Alexandra. Cinco más cuatro, cinco. Mis, tenemos que contar y poner el número. Es porque, ¿qué signo es? Es de más. Tienes que juntar y contar las dos cantidades. Cinco más cuatro. Ya tenemos que empezar primero. A ver, Liz. ¿Por dónde empiezas a sumar? ¿Por las unidades o por las decenas? ¿Por las decenas? ¡Oh! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¿Por dónde, Brigitte? Por de las cenas. ¡Ay! Me da. ¡Me da, Brigitte! ¿Quién es primero? ¿El dinosaurio o el camaleón? El camaleón. ¡Ah! Ahí está, entonces. ¿Y qué es lo que cuenta? ¡El dinosaurio! ¡Por las unidades! ¡El dinosaurio! Empezamos a sumar o a restar. ¿Por dónde tengo que iniciar? Por las unidades. Se escuchó bien bajito. No se escuchó nada. Oigan, siempre que empezamos, ya sea a sumar o a restar. ¿Por dónde tengo que iniciar? ¿Por las unidades o por las decenas? ¡Por las decenas! ¡Por las unidades! ¡Me va a dar! ¿Por dónde? ¡Por las unidades! ¡Por las unidades! ¡Perfecto! Ahora sí que sí que iban, Felipe. Tenemos que iniciar por las unidades. Siempre tenemos que empezar, ya sea a sumar o a restar. Tenemos que empezar por las unidades. Porque recuerden que ¿Quién es el que cuenta unidades? Nuestro amigo el camaleón. Y si se entera nuestro amigo el camaleón que empezó, tenemos que empezar por las decenas, se enoja. ¡Se enoja! No, tengo dos en mi cabeza. Ok, Bridget. Estas son sumas. ¿Dónde es más? ¿Cuántas son todas estas? Cinco. Cuatro. ¿Cuántas? ¿Qué es mi...? Es que se te escucha bajito, muy bajito. Cinco más cuatro, Bridget. ¿Cuánto es? Cinco más cuatro. Nueve. Perfecto. Cinco más cuatro son nueve. Ya sumé la unidad. Ahora me paso a la decena, Bridget. Dos más tres, ¿cuánto es? Cinco. Cinco. Ahí está. Dos más tres son cinco. Tengo nueve unidades y cinco decenas, que es el número cincuenta y nueve. Vayan haciéndola. Ojo, les quiero comentar algo. Las cuatro de abajo son restas. Son de quitar. Estas son de quitar, ¿ok? Ok, Miss. Ahí están. Diana Sofía, ¿me ayudas con la siguiente? Oye, Diana Sofía, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Por las unidades o por las decenas? ¿Por dónde voy a empezar a sumar? Las decenas. ¡Ay! ¿Me va a dar? ¿Por las unidades? ¿Me va a dar? ¿Por las unidades? ¿Me va a dar? ¿Por las unidades? Por las unidades. Perfecto. Siempre tenemos que empezar a sumar o a restar por las unidades. Ok, Diana Sofía, empezamos por las unidades. Cinco más dos, ¿cuánto es? Cinco más dos. Siete. Siete, perfecto. Ahora me paso a las decenas. Uno más uno. Dos. Dos, ahí está. Tenemos siete unidades y dos decenas, que es el número veintisiete. Muy bien, Diana Sofía. Marco, ayúdame con la siguiente, Marco. Marco, ¿por dónde tengo que empezar, Marco? ¿Por las unidades o por las decenas? Por las decenas. ¡Uy! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¿Por dónde, Marco? Por las unidades. Por las unidades. Recuerden que siempre tenemos que iniciar por las unidades con nuestro amigo el camaleón. Marco, entonces empiezo a sumar por las unidades. Tres más tres, Marco, ¿cuánto es? Siete. Tres más tres. Cuatro. Pon tres deditos y tres deditos, ¿cuánto es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Seis! ¡Seis! ¡Perfecto! Tres más tres son seis. Ahora me paso a las decenas, Marco. Cinco más uno, ¿cuánto es? ¡Seis! ¡Seis! ¡Perfecto! Entonces tenemos seis unidades y seis decenas, que se hace el número sesenta y seis. ¡Mis! ¡Mis! Valeria, ayúdame con la siguiente, Valeria. Valeria, ¿por dónde tengo que iniciar, Valeria? ¿Por las unidades o por las decenas? ¡Unidades! ¡Perfecto! ¡Por las unidades! ¡Seis más cero, Valeria, ¿cuánto es? ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis, verdad! ¡Seis más cero, pues me das seis! Ahora me paso a las decenas, Valeria. ¡Siete más dos! ¿Cuánto es? Maestra, maestra, se equivocó, no es seis. ¡Nueve! ¡Perfecto! ¿Dónde iban, Daniel? Porque ayer me dijo... ¿Dónde iban, Daniel? ¡Prende tu micrófono! Ok, Valeria, nos salieron seis decenas y nueve. ¡Seis conmigas! ¡Sí! ¿Mande iban, Daniel? ¡El siete! ¿En cuál? Pues en la que están. ¿Dónde va el siete? Pues en las unidades. ¡No! Porque mira, tenemos... ¡Seis! ¡Seis! ¡Una atención! ¡Ya, mi abuela me dijo que seis más! ¡No! ¡Seis más cero! Entonces, seis más cero, pues es seis. Tenemos seis unidades y nueve decenas, que es el número noventa y seis. ¡Ya terminé! ¡Misael! Ok, nomás, vayan viendo. Recuerden que esto lo vamos a pegar en el cuaderno de matemáticas. Misael, ayúdame con la siguiente suma, Misael. ¿Por dónde tengo que empezar, Misael? ¿Por las unidades o por las decenas? ¡Unidades! ¡Por las unidades! ¡Seis más tres, Misael! ¿Cuánto es? ¡Seis más tres! ¡Así es! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Perfecto, Misael! ¡Seis más tres me da nueve! ¡Y tres más uno! ¿Cuánto es? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Tenemos nueve unidades y cuatro decenas, que es el número cuarenta y nueve. Vamos a hacer las restas, porque hacemos las sumas. Las cuatro de abajo son restas. Tenemos que quitar. Oye, Ian Daniel, ayúdame con la de abajo. Ian Daniel, ¿por dónde tengo que empezar a restar? ¿Por las unidades o por las decenas? Por las unidades. ¡Perfecto! ¡Por las unidades! Oye, Ian Daniel, ¿cero menos cero cuánto es? A cero, quítale cero. ¿Cuánto te da? Pues cero, ¿verdad? Pues nada. ¿Qué le vamos a quitar si no tenemos ningún dedito arriba? Cero. ¡Perfecto! Me paso a las decenas. A siete, quítale seis. Pon siete deditos y quítale seis deditos. ¿Cuánto te da? ¡Siete! ¡Cero! ¡Cero! No, no, no. A ver, otra vez. Pon siete deditos. A ver, Ian Daniel, pon siete deditos. Ahora quítale seis deditos. Vamos a quitarle seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos deditos me quedaron? Sí. ¿Cuántos deditos me quedaron levantados? Uno. Uno. Entonces, si a siete deditos le quito seis deditos, me da... El resultado son cero unidades y una decena, que me da... Diez. Diez. Diez te da. Sí. Me necesita... ¿Cuánto abril? Tenemos que quitarle... Es porque estoy en las... En las... A las de abajo son de quitar. Las de abajo son de quitar. Son restas. Son de quitar. Es la... Es la... En la... En la... Tenemos que quitarle siete. ¿A cuál? A la... A la... Abajo. A la primera. Es un seis. Es un seis. Este es un seis. Es un seis. Siete menos seis. Ve, me va a ayudar. André, ya me ayudaste y no, ¿verdad? André, ¿por dónde tengo que empezar, André? ¿Por las unidades o por las decenas? Por las... Decenas. Me va a dar. Me va a dar. Por las decenas. ¿Quién es primero? ¿Mi amigo el camaleón o mi amigo el dinosaurio? El... 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 El camaleón. ¿Y qué es lo que cuenta mi amigo el camaleón? ¿Las qué? En... La cena. Unidades. Unidades. Entonces, ¿por dónde voy a empezar a restar? Con las unidades. Perfecto, André. Vamos a empezar por las unidades. A ver, André. Nueve menos uno. Pon nueve deditos y quítale un dedito. ¿Cuánto te da? Ocho. Ocho. Perfecto. Ahora, vámonos a las decenas. Seis menos cinco, ¿cuánto es? Seis menos cinco... Uno. ¡Perfecto! Y tengo ocho unidades y una decena. A ver... Mil, las de arriba de las... Son sumas. Nomás las últimas cuatro de abajo son restas. Mil. Las sumas de arriba, Mil. ¿Las tenemos que hacer? Sí, también. Solo que todavía me faltan a mí. Por eso tenemos una emoción para allá. Mis. Mis. ¿Cuándo te mande? Ya terminé. ¿Terminaste, Valeria? Muy bien. Sí. Abril, ayúdame con la siguiente, Abril. ¿Por dónde tengo que iniciar a restar, Abril? ¿Por las unidades o por las decenas? Por las unidades. Perfecto, Abril. Ocho menos dos, ¿cuánto es? A ocho, quítale dos. Seis. Seis. Me paso a las decenas. Cinco menos cuatro, ¿cuánto es? Uno. Uno, perfecto. Tenemos seis unidades y una decena, que es el número dieciséis. ¿Qué me falta? Alexandra, ayúdame con la siguiente, Alexandra. ¿Por dónde tengo que iniciar, Alexandra? ¿Por las unidades o por las decenas? Las unidades. Perfecto. A siete, quítale tres. Pon siete deditos y quítale tres deditos. ¿Cuánto te da? Siete dedos. Siete dedos. Y quítale tres deditos. Le quito. Pon siete dedos. Cinco. Pon dos dedos allá. Dos dedos. Dos dedos. Ajá. Y pon. Y sale tres. Y sale tres. Entonces, ¿cuánto te quedan? Uno, dos, tres, cuatro. Y quedaron cuatro. Perfecto. Siete menos tres se da cuatro. Ahora no se pone la decena. Cuatro menos dos. Pon cuatro deditos, Alexandra. Pon cuatro deditos. Cuatro. Cuatro. Ahora esos cuatro dedos. Quítale dos. Le quito dos. ¿Cuántos te quedan? Cuatro. Otra vez. Pon cuatro dedos. Ah, quiero verlos. Pon cuatro dedos. Quiero verlos. Ahora esos cuatro, quítale dos. Dos. ¿Cuántos te quedan? Dos. Dos. Perfecto. Tenemos cuatro unidades y dos decenas, que es el número veinticuatro. Miss, ya terminé. ¿Ya terminás? Ya está, Brigitte. Muy bien. Sí. Ya terminé, Miss. Diego, ayúdame con la siguiente, Diego. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Diego, ¿por dónde tengo que iniciar, Diego? ¿Por las unidades o por las decenas? En las decenas. ¡Ay, me va a dar! ¿Verdad? ¿Por dónde? La decenas. ¿Nuestro amigo el dinosaurio es el que empieza? Vamos a empezar con el amigo dinosaurio. ¿Qué no empezamos con el camaleón? Así. Tenemos que empezar con nuestro amigo el camaleón, con las unidades. A ver, en esta vamos a sumar. Siete más dos. Diego, ¿cuánto es? Siete más dos. Siete en tu cabecita y dos dedos. Mi. Teacher. Mande. ¿Dónde tenemos que pegar el cuaderno o no lo vamos a pegar? En su cuaderno de matemáticas. Nueve. Nueve, perfecto. Siete más dos me da nueve. Ahora me paso a las decenas. Cuatro más dos. Cuatro más dos, ¿cuánto te da? Cuatro más dos, ¿cuántos son? Me da... Seis. Seis. Perfecto. Tenemos nueve unidades y seis decenas, que es el número sesenta y nueve. Muy bien, Diego. León, ayúdame con la siguiente, León. León. ¿Por dónde tengo que iniciar? ¿Por las unidades o por las decenas? Por las unidades. Perfecto, León. Cuatro más uno, ¿cuánto es, León? Cuatro más uno. Cuatro. Cinco. Cinco, perfecto. Ahora me paso a las decenas. Seis más tres, ¿cuánto es, León? Sí, más tres. Seis en tu cabecita y tres dedos.